¿Te sientes constantemente abrumada y agotada porque tienes que hacer muchas cosas a la vez? ¿Te gustaría aprender cómo ser más productiva sin afectar tu bienestar? Entonces, este video es para ti. Hola, mi nombre es Lisandra Ramos y bienvenidos a mi canal. En este canal me enfoco en ayudarte a equilibrar tu vida profesional con tu vida personal a través de la productividad y la organización. Si eres nuevo por aquí, primero quiero darte la bienvenida a este hermoso espacio y por supuesto, si eres una persona que ya has visitado mi canal, ya te has suscrito. Te doy la bienvenida nuevamente por estar aquí viendo mi contenido. Recuerda que si aún no te has suscrito, dale al botón que dice suscribirse ahora, dale a la campanita para que te avise cada vez que hacemos un nuevo video y por supuesto, dale dedito arriba si te gusta este contenido. Además, es importante para mí conocerte, así que si todavía no estás presentado, me encantaría saber de dónde te conecta, a qué te dedicas o cómo llegaste a mi canal, puedes dejármelo en los comentarios. Hoy te voy a compartir tres principios que han transformado la manera en la que trabajo y me ayudan a aumentar mi productividad sin quemarme, que puedo decirte que es lo más importante cuando estamos haciendo algo que nos apoye. Te aseguro que estos consejos te van a ayudar a manejar mejor tu tiempo y lo más importante, reducir el estrés. Así que voy a comenzar con estos tres principios que para mí son esenciales. El principio número uno, hacer menos cosas simultáneamente. Y me dirías, Alisandra, a medida que me estás hablando de que no hagan multitareas, sí. Especialmente si eres una mujer, si eres madre, tendemos a hacer multitareas y es normal que las mamás tienden a hacer muchas cosas a la vez porque no tienen suficiente tiempo aprovechando que el bebé se durmió, cosas así. Pero cuando hablamos del negocio, tenemos que tener mucho cuidado cuando tratamos de hacer muchas cosas a la vez. ¿Por qué? Porque tú puedes hacer o que todo se comience y nada se termine o que no te centres correctamente, no te estés bien enfocado y cometes errores. Para evitar estos errores y para evitar esa sensación de que el tiempo no te da, es mejor y dirás, pero Alisandra, que como que hacer una sola cosa a la vez, sí. Una sola cosa a la vez. Es dedicar tu tiempo a hacer una cosa a la vez. Hacer menos cosas simultáneamente significa concentrarte en una tarea a la vez en lugar de intentar abarcar muchas tareas al mismo tiempo. La multitarea puede parecer eficiente, pero en realidad divide nuestra atención y disminuye la calidad de nuestro trabajo. ¿Cuáles son los beneficios a la hora de no hacer multitareas y concentrarte en una sola cosa a la vez? Cuando nos enfocamos en una sola cosa a la vez, somos capaces de profundizar más en las cosas o en esa cosa específica que te estás concentrando. Y esto nos va a ayudar mejor en la concentración, terminarlo más rápido y mejor calidad. Al final esto reduce la carga mental y el estrés, permitiéndote trabajar eficientemente. Así que voy a darte un ejemplo personal. Yo solía contestar correos electrónicos, trabajar con mis proyectos importantes y a la misma vez también atender llamadas y reuniones por Zoom. Al final del día me sentía completamente agotada y no estaba satisfecha con mis resultados. Y fue cuando decidí hacer una cosa a la vez. Y es verdad que me da tentación de abrir muchos tabs y estar trabajando en todas las otras tareas. Pero he aprendido que cuando me concentro en una sola cosa, la puedo terminar. Y eso me da una satisfacción increíble al final del día. Así que un ejemplo de lo que pude hacer fue que en vez de estar haciendo todo a la misma vez, dedicaba en el día media hora para la verificación de los correos electrónicos. Luego me concentraba en un proyecto principal y en trabajar las tareas más importantes de ese día, de ese proyecto. Una vez que empecé a hacer esto, noté una gran diferencia en mi día y al final del día ver mi check marcaditos como que había cumplido tareas que otras veces estaban empezadas y no estaban terminadas. Yo noté una gran diferencia en mi productividad y lo más importante en el nivel de estrés. Ahora, para implementar este principio, te voy a dar algunos consejos prácticos. Prioritiza tus tareas. Cada mañana, elige las tres tareas más importantes y enfócate en terminarlas una a una. Luego, trabaja lo que se conoce como el bloque de tiempo. Divide tu día en bloques de tiempo dedicados a tareas específicas. Por ejemplo, si tienes un espacio de 9 a 11, puedes dedicarlo para trabajar solo en un proyecto y luego sin ninguna distracción, concentrarte solamente en ese proyecto. Y el consejo y estrategia número tres sería minimizar tus interrupciones. Avisa a tu familia, compañeros de trabajo sobre tu bloque de tiempo y pídele a que respeten esos momentos para que puedas concentrarte. En mi caso, cuando yo necesito una buena concentración y tengo en ese espacio mi esposo o mi mamá, hablo con ellos, le pido que en ese momento me cuide las niñas por un momento, ya sea media horita, ya lleve mi comida, hice todo, pero que me apoyen en ese momento para yo poder concentrarme y terminar en eso tan específico. Otra estrategia útil es usar listas de tareas digitales o herramientas como Notion o Trello para organizarte mejor y mantenerte enfocada en una tarea a la vez. Recuerda, la clave es no sobrecargarte y dar a cada tarea la atención que se merece. El segundo principio es trabajar a un ritmo natural. Esto significa ajustar tu ritmo de trabajo para que seas sostenible y eficiente, respetando tus propias energías y tiempos. Trabajar a un ritmo natural implica reconocer cuándo eres más productiva y planificar tus tareas más importantes durante esos momentos. No se trata de trabajar más horas, sino de trabajar de manera más inteligente y en armonía con tu propio ritmo. Al trabajar en un ritmo natural, no solo mejoras la calidad de tu trabajo, sino que también te sentirás menos agotada. Y más satisfecha con tus resultados. Este enfoque te ayuda a mantener un equilibrio saludable entre tu vida profesional y tu vida personal. Así que te voy a contar un poquito mi historia porque así siento que de esa forma tú puedes entender mejor y quizá te puedas identificar. Yo solía esforzarme a trabajar muchas horas, sin descanso, creyendo que eso iba a aumentar mi productividad. Pero pronto empecé a darme cuenta que estaba todo el tiempo agotada y mi trabajo no reflejaba mi verdadero potencial. Al cambiar todo mi enfoque y comenzar a trabajar en bloques de tiempo que se alineaban, porque esta es la parte más importante, que se alineaban con mis picos de energía. Esos momentos donde realmente yo tenía la energía para hacer las cosas. Noté una mejora significativa en mi productividad y bienestar. Aquí te voy a compartir tres consejos o estrategias que puedes implementar para poder implementar este principio. Número uno, identifica tus picos de energía. Vas a identificar en qué momento del día tú te sientes altamente energética, como que tienes mucha energía y como que puede funcionar mejor. Y cuando tú identifiques eso, en ese momento es que vas a aprovechar para trabajar tus tareas. Importante, descansar regularmente, o sea, no todo el tiempo vas a trabajar. Tienes que tomarte momentos para descansar, desconectar, irte a caminar afuera, ir a leer un libro, hacer algo que sea completamente diferente o hasta tomar una siesta. O simplemente tomar un descanso de 5 o 10 minutos para volver otra vez a trabajar. Y varía tus tareas. En este caso te voy a recomendar que hagas como que alternes lo que son tus tareas pesadas y tus tareas un poco más ligeras. Porque esto te va a ayudar a evitar lo que es el agotamiento mental. El que quieras hacer todo lo más difícil al principio, puede generar que te agotes mentalmente. Así que puedes alternar, puedes comenzar con algo bien difícil y en el medio después de eso hacer algo más simple. Y luego entonces volver a hacer algo más difícil, pero eso te ayuda a poder respirar. Además, considera utilizar las técnicas como el método Podomoro, que implica trabajar en bloques de 25 minutos seguidos de un breve descanso. Esto puede ayudarte a mantener un ritmo constante y sostenible. Recuerda, la clave es trabajar de manera que tu energía y enfoque se mantengan altos a lo largo del día, no solo al principio. Y el principio número 3 es obsesionarse con la calidad. Este principio se trata de poner énfasis en la excelencia y el detalle de cada tarea que vas a realizar. Obsesionarte con la calidad significa priorizar la creación del trabajo de alto valor y que sea significativo, incluso si eso implica dedicar más tiempo y esfuerzo. No se trata de buscar la perfección en cada pequeño detalle, sino de asegurarte de que el resultado final sea algo de lo que estés orgullosa y que realmente aporte valor. En vez de obsesionarte porque sea perfecto, obsesionarte por la calidad. Porque al fin y al cabo, eso es lo que va a hablar de ti. Crea un trabajo que te ayuda a destacarte y a ser más apreciado por los demás. Esto te va a ayudar en tu reputación, en tu satisfacción con tus clientes y a ti te va a ayudar a conseguir esa sensación más profunda de logro y satisfacción personal. Te doy un ejemplo de cómo esto me pasó a mí. Yo antes intentaba publicar videos de YouTube lo más rápido posible porque quería tener una frecuencia alta. Luego me di cuenta que la calidad de mis videos no estaba a la altura de lo que yo quería realmente compartir. Y por supuesto, eso me estaba haciendo que no tuviese el impacto que debería tener. Así que me enfoqué más en la calidad. Esto lo que me llevó es a que tengo que sacar tiempo para lo que es la investigación de lo que voy a compartir. Escribir guiones que me apoyen a saber por dónde voy y no estar hablando por hablar sino saber que son los puntos importantes y no se me olviden cuando te los quiero mencionar. Y luego, identificar que había un proceso que no me encantaba hacer que era la edición del video y delegar esa tarea. Cuando empecé a hacer esto vi una gran mejora en mi canal y por supuesto, he empezado a tener una comunidad mucho más hermosa que realmente conecta con el contenido que comparto. Ahora te voy a compartir tres consejos y estrategias. Uno, dedica tiempo extra al detalle. Nunca tengas miedo en invertir tiempo extra para empulir y mejorar tu trabajo. Dos, busca retroalimentación. Pide opinión a colegas o tenga alguna persona en tu equipo que te pueda apoyar. Un ejemplo, yo soy una persona que padezco de hablar mucho lo que se conoce como el Spanish, que hablo el inglés y el español. Pues tengo a mi asistente, Carolina, quien siempre le pido apoyo a cuando yo escribo algún contenido que ella pueda leerlo y ver si lo que quise decir se puede entender y no estoy hablando más en este cambio de los dos lenguajes que al final pues no se podía entender correctamente. Y tres, comprometete con la mejora continua. Siempre busca formas de cómo mejorar, edúcate, aprende cosas nuevas porque todo el tiempo eso te va a ayudar a ti a seguir creando algo mejor de lo que has hecho hasta el día de hoy. Recuerda decir no a ciertas oportunidades a corto plazo que no alinean con tu enfoque en la calidad. Puede ser necesario para dedicar el tiempo y el esfuerzo necesario a tus proyectos más importantes. Al final, este compromiso con la calidad no solo mejorará tus resultados, sino que te permitirá sentirte mucho más satisfecha y realizada con tu trabajo. La clave está en encontrar un equilibrio entre productividad y excelencia, asegurándote que cada tarea que completes te sientas orgullosa de ella. Así que resumiendo, hemos hablado de los tres principios para aumentar tu productividad sin agotarte, hacer menos cosas simultáneamente, trabajar un ritmo natural y obsesionarte con la calidad. Aplicar estos tres principios pueden transformar tu forma de trabajar y ayudarte a conseguir un equilibrio saludable. Si quieres más apoyos y recursos para aplicar estos principios en tu vida, quiero invitarte a mi hermosa comunidad Abraza el Caos, donde allí voy a estar compartiendo contigo siempre consejos y tips para que de esta forma tú puedas mantenerte enfocada y puedas conseguir este equilibrio. Además, me gusta ser esa persona que te apoya en conseguir que las metas que quieres lograr las puedas alcanzar. El enlace te lo dejo en la cajita de descripción o en el mensaje que te dejo piñado debajo de este video. Así que espero que este contenido haya sido mucho valor para ti. Me encantaría que me dejes en los comentarios cuál de estos tres principios es nuevo para ti o ya se ha implementado y cuéntame cuál ha sido tu resultado. Así que quiero leerte, me encanta leerte en los comentarios y por supuesto no te olvides de darle like al video si te ha gustado, suscribirte al canal si no lo has hecho aún y por supuesto activar la campanita para que te avise cada vez que lanzo un nuevo contenido para ti. Así que nos vemos entonces en un próximo video pero antes de irte si estás viendo el video hasta este momento ya sabes cuál es mi nuevo truquito por ahí y es que vamos a estar compartiendo un emoji y te voy a dejar aquí arriba el emoji para que entonces lo compartas ahora en los comentarios y si yo veo este emoji yo sé que tú sí te quedaste hasta el final y viste todo mi contenido. Así que gracias por estar aquí y ahora sí nos vemos en un próximo video. Bye bye.